Para nosotros es un privilegio y un honor por estar aquí celebrando con ustedes. Veo a algunos amigos que estudiamos juntos. Uno dijo ahí que estaba celebrando con la nieta, yo eso lo niego, todavía yo estoy con Nene, no tengo llegado a ese nivel. Compañeros que estudiamos y nos grabamos juntos a la Ocesa Alegría. Siempre para mí la trayectoria que he tenido aquí en la Asamblea Legislativa, esta fecha es bien especial. Porque lo veo no solamente como legislador, lo veo como padre. Y ustedes como que sin darse cuenta lo han contemplado en reconocer la clase graduanda como Pandora. Ustedes se han tenido que adaptar a los tiempos. Ustedes se han tenido que reinventar. Ustedes se han tenido que a través de un avatar estudiar a distancia. Esa es la realidad del Puerto Rico de hoy. No lo vean como mal. Véanlo sencillamente como que lo fueron preparando a ser resilientes y a ser personas productivas en el sector laboral que les avecina. Si algo tenemos los doradeños es ese valor de atesorar nuestras familias, de buscar progreso, de echar para adelante. Y yo sé que por eso están aquí todos los padres. Yo creo que hay que darle un abrazo bien importante a todos esos padres que han estado todos estos años. Pero también yo siempre he dicho en toda mi carrera como hijo de maestra que la escuela no son cuatro paredes. El principal activo de la escuela no es si la escuela es nueva, no es si está bonita. Son los maestros. Es la facultad. Un aplauso a la facultad de la Ricardo Arroyo que no se ha quitado. Ya estamos ahí echándolos para adelante. Y tengo que reconocer y dar un aplauso de una iniciativa de nuestra Carla Carlos López a el programa Escuela Mía y a todo el personal que está aquí un aplauso a la administración municipal. Ustedes, todo el mundo sabe que yo fui reclutado para ser legislador por el liderato político dorado. Yo no tenía en mi agenda ni ser el presidente de la Cámara, ni ser el portavoz de minoría, ni ser el presidente de la Comisión de Hacienda. Eso se dio en el camino. Ubíquense en posición de ganar. Aprovechen las oportunidades. Prepárense para poderlas disfrutar. Porque el que trabaja duro disfruta duro. Usted no trabaja para no gozar. Usted trabaja para disfrutar y echar para adelante. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Usted parece que no quiere ir para la superior. ¿Verdad que sí? Sí. Así que, sencillamente, yo les deseo que se disfruten los próximos cuatro años, que evalúen todo lo que han hecho hasta ahora para poder alcanzar este gran logro académico. Su disciplina, su compromiso, coger tiempo para prepararse. Eso le va a servir no solamente para la superior. Le va a servir como una fórmula para echar para adelante en sus experiencias de vida. Abracen a sus papás, abracen a sus abuelos, a sus mamás, a sus hermanos, que esos son los que siempre van a estar al lado suyo, en las buenas y en las malas. Y sigan caminando y disfrutando del camino. Que Dios les bendiga y que viva la Ricardo Arroyo Laracuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!